Hoy inauguramos, hoy abrimos nuestro espacio, nuestras puertas. Si bien ya estábamos haciendo talleres y trabajo con la comunidad, hoy abrimos por fin estas puertas tan esperadas. Y bueno, acá me acompañan también nuestros profesionales, ¿no? Porque acá no solo trabajamos haciendo talleres, sino también con un equipo de salud, un área de deporte, un área pedagógica, la de gestión, la de género. O sea que vamos a abordar diferentes problemáticas, a pesar de que esto está abordado más las problemáticas de consumo, ¿no? Estamos hablando más que nada de recurso humano propio, ¿no? Y sin participación ni del municipio ni de provincia. Sí, son recursos propios. Nosotros pertenecemos a la corriente clasista y combativa. Este espacio está hecho por compañeros de la propia organización, que también agradecemos a los compañeros de obra que estuvieron todo el tiempo a full para que podamos abrir estas puertas. Y bueno, nosotros no tenemos un financiamiento desde provincia ni desde el municipio, sí así desde Sedronar, que es lo único que nos avala, pero porque pertenecemos también al movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga. Soy Noelia, psicóloga. Nosotros estamos con Eugenia, que es trabajadora social, en el espacio de escucha. La idea es poder brindar un espacio a la juventud, a las niñeces, a la adultez, un lugar de contención y acompañamiento, ¿no? Esa es la función del espacio de escucha. Desde la psicología es mi función. Bueno, respecto a lo que son el tema de los flagelos, ¿con qué se van encontrando? El tema también, por supuesto, de las edades. Y con todos tipos de consumos problemáticos, ¿no? Nosotros estamos y abordamos consumo problemático, pero también así violencia de género, problemáticas en las niñeces, en el aprendizaje. Nosotros no nos limitamos a una problemática en sí, sino abordamos en general y acompañamos. Y las edades que acompañamos en este tiempo es niños, desde 7, 8 años hasta adultos mayores, digamos. No tenemos tampoco un límite etario. Una de las características principales de las casas de atención y acompañamiento comunitario, como son estas, que se está inaugurando, es la presencia permanente en el territorio. Entonces, si bien nosotros tenemos un punto estratégico, que es acá en el corazón del barrio, en Palpalá, también estamos trabajando en hacer una articulación con otras organizaciones, no solo del barrio, sino de la localidad, que nos permitan acompañar específicamente la problemática del consumo y que quizás no pueden ser abordadas por otras instituciones o organizaciones. Entonces, la idea es que nosotros, al hacer ese nexo, podamos salir al territorio y acompañar esas otras realidades, siempre con el objetivo de tener un acercamiento, pero que después esas personas puedan llegar y encontrar en esta casa la contención que necesiten y el acompañamiento.